¿Qué te parece, Carlucho? Muy interesante. Y también el domingo, Royal Rumble, Sasha Banks va a defender el campeonato de SmackDown frente a Carmela. Y bueno, ¿cómo llega a esta oportunidad, Carmela? Lógicamente, luego de que se enfrenta Sasha a la familia de Carmela. Mira, ya, Reginan, pana, qué bueno es. Ahora, el señor es una locura en cuanto a Croacia se refiere. Hasta que ya lo capturó y no lo dejó volar más. El estado de cuentas y se rinde. Regin no. Bueno, mira qué mal terminó el pobre hombre, pero... Bueno, Mela siguió adelante. Eso es lo que importa, digo yo. Este domingo se van a enfrentar a Carmela. Y ella, Sasha, va a ser el título de SmackDown. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Sasha Banks! ¡Qué rico, man! ¡Qué guapo! Bueno, ¿cómo no va a celebrarla? Mira cómo luce esa campeona. Hace poco cumplió años. Oh, hey, Reginald. If that's even your real name. Oh, Reginald, sí, ese es tu verdadero nombre. ¿Qué pasa? I come in peace. Yo vengo en paz. And bearing gifts. Traigo regalos. It's from Carmela. De parte de Carmela. She asked me to pick the perfect bottle of wine. Me dijo que escogiese la botella de vino perfecta. En vista de que vas a perder el campeonato. Oh, qué lindo. ¿Sabes, Reginald? Yo sé que hemos tenido problemas, pero debo admitir, algo que me gusta de ti podría ser la forma en que hablas francés. ¿O cómo encuentras el vino más sofisticado para Carmela? ¿Tú trabajas así por suendo? ¿Podrías ayudar a una jefa como yo para escoger cierto vino? Yo podría. ¡Oh, bueno! ¿Cuál es el mejor vino que puedo darle a Carmela cuando se lo esté tomando con una quijada rota? Mira, la champaña más chévere del mundo es la que se necesita para descuallengar los sueños de Carmela, para espachurrarla como una uva. ¿Sabes qué? Tú toma esto. ¿Parece qué? Tú podrías darte una tomadita. Sí, luego de ese asusto, como que le cae bien una copita, yo creo. A mí se hachino. Oye, lo hizo reír, ¿eh? Pero yo prometo que Carmela siempre dice algo que se necesita. Pero yo te digo algo, Carmela, es peligrosa. No lo veas. A dos noches de hoy. Rayo Rumble también. Rayo Rumble, campeón universal, Romain, defenderá su campeonato contra el impresionante Kevin Owens en un combate de último hombre que quede en pie.